Vamos a ver el mapa nuevo, que ya está la PT, o el PT, disponible, y vamos a ver el mapa, que vamos a ver precisamente, está muy saturado porque se ve muy oscuro el mapa, y le he metido brillo para que lo veáis bien, pero, básicamente, después de verlo unos minutos, a mí esto me parece patetiquísimo, unas texturas patéticas, voy a quitarle los filtros. O sea, el juego, yo lo tengo en épico, ahora le he quitado los filtros y demás. Las texturas son, tienen poco contraste, pobres, algo que me parece que no sé ni por dónde coger, y es que literalmente no se puede entrar en ninguna casa del pueblo. No se puede entrar en ninguna casa del pueblo. Es más, los accesses son de diferentes calidades, y hay que recordar que este mapa es el primer mapa que hace Team 17, pero, ¿no veis vosotros que las calidades son distintas? Son, son como, es que mirad, no se puede entrar en ninguna casa, en ninguna. Y ojo, no estoy diciendo que el mapa no esté chulo, porque realmente hasta que no juguemos partidas, no vamos a saber si un mapa está chulo o no. Por ejemplo, Driel, bueno, Driel sí está chulo, Alemaine está chulo, pero los assets es otra cosa, o sea, esto de que no puedas entrar en ninguna casa, que los assets se repitan sin sentido. No sé cuántas alfombras de estas hay, ya en todo el mapa. Todas las puertas cerradas, texturas, esta puerta, 1940, no sé. Pero me hace gracia que todos estos assets, que son reutilizados, ¿vale? Porque esto es reutilizado, y la mayoría no serán ni suyos. A mí lo que me toca la moral, es básicamente que se hayan gastado poco en el mapa, quiero decir. Estar en un mapa, donde hay un pueblo, y uno de los puntos es un gran pueblo, donde tú no te puedas refugiar en una casa, no tiene sentido alguno. Esto que veis, por ejemplo, en pantalla, son del Marketplace de Unreal, puedes comprar casas con interiores, donde tú puedes acceder y están rotos y destruidos, y puedes hacerte varias casas. Por 59 pavos. Quiero decir, si esta gente no ha querido hacer más, a mí me da que es porque no le ha salido de los cojones de hacer más. Pero bueno, vamos a ver un poco más de mapa distinto al pueblo, aunque en el pueblo todavía hay que enseñar unas cosas. Y es una putada no tener admin cam en los servidores oficiales, para poder enseñaros desde arriba, porque debe de ser una petada. O sea, yo creo que este mapa le va a ir mal a mucha gente, porque tienen mucha hierba. Y aquellos que, pues oye, por cuestiones divinas, no ven las hierbas, pues van a tener en este mapa, va a ser como jugar en Kursk. Vamos antes de nada a echar una vista al pueblo de nuevo, que ahora empieza la partida ni nadie. Pero me hace como mucha gracia, por ejemplo, este tipo de edificaciones, que tiene esta sopa de ladrillos, y luego un perfilado de ladrillo perfecto, que además se repite. O sea, la misma chimenea se ha roto igual en distintos lados, no sé, es que me parece como patético, tío. Y además es un sitio en el que no puedes ni aprovechar. Porque ya miras tú, bueno, esto, esto, este tipo de cosas, hostia, es que de verdad, tío. Se me quedaría la cara de vergüenza, rota, rotala. Pero bueno, es una constante de este tipo. Que tú digas así, de guau, que guapo el pueblo, pero si es que de qué sirve, si no puedes entrar en la mitad de sitios. En la mitad de sitios no puedes entrar. Las tomateras recicladas de todos lados, todo reciclado. O sea, a mí me parece patético. Y como ya habéis visto, pues... Estes son los tipos de hierba que se repiten en todo el mapa, vale, así arbustejos, así. Y esto, el que tenga la capacidad de no verlo, va a flipar. Pero es que está todo como muy nuevo. No sé, le falta empaque. O sea, parece podescriptum. Parece podescriptum esto. La iglesia, que es lo más central de este mapa. Es que hasta esto está reciclado de las trincheras bajo tierra. La tumba de los cementes. Es siempre lo mismo, tío. Sota, caballo, rey. Esto... Esto, pues, de alguna manera, habrá de subir seguramente. No sé, es que los cambios, tío, de ladrillos... Son tres tipos de ladrillos. No sé. Puerta cerrada. ¡No me lo creo! ¡Hay una abierta! ¡Hay una abierta! ¡Dios mío! ¡Hay una abierta! ¡Dios! ¡Increíble! ¡Guárdenla en el map! ¡Guárdenla en el map! ¡Dios mío! Pero no, la nueva, ¿vale? Es la misma siempre. Pero de las nuevas no hay ni una abierta. Cerrada. Cerrada. Pero me hace gracia porque le han cascado carteles en zona privada. Pero bueno. Cerrada. 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 Bueno, aquí hay otra abierta. Y así, señores, es como se cargaron Carentan y como se puede encargar este mapa. Así es básicamente como se ve el resto de mapas, ¿vale? Han metido unas tiendas de campaña, pero les pasa como... Mira, ahí parece que hay una casa en la que... Ah, bueno, es una granja, la típica granja. Han metido como unas tiendas de campaña, si mal no recuerdo. Era por aquí, creo que era aquí. Y... Y son tiendas de campaña que creo que nunca antes se habían visto. Pero bueno, están vacías por dentro, al igual que en Squad 44 o Potscriptum, como se llamaba antes. Que básicamente es como si te hubiera dejado la novia. Bueno, no se puede entrar en casa, no se puede entrar en iglesia. La capilla esta es a Michael, quiero verla. Bueno, aquí es cierto que colocas un Gary y no lo ven y pita. La verdad es que literalmente parece un pueblo de... De Poder Escriptum. O sea, literalmente. Una puerta cerrada. Puerta cerrada, puerta cerrada. O sea, dime tú de qué me sirve a mí estas tres casas, si no puedo entrar en ninguna. Me han puesto esta especie de como de checkpoints, trincheras. Pero bueno, que tampoco es un ítem nuevo, pero sí se repite en mi lado. Joder, tío. Y esta puta iglesia también está cerrada, tío. Es que está todo cerrado. Es que no se puede entrar a ningún lado. Tío, ¿qué pasa? ¿Se fueron porque venía la guerra y cerraron todo o qué? Es que me parece... Patético. Pues aquí siempre va a haber una recon. ¿Qué cubre aquí? ¿Todo esto? Pues todo eso. Ya está. Desde aquí un tío se puede cubrir con un AMG y un sniper. Se pueden hacer aquí el agosto. O sea, básicamente... El mapa es esto, continuamente. De vez en cuando hay un montículo de estos. Piedras. Algún camino. No sé. Es que me parece... Me parece... Como pobre el trabajo. Me parece como pobre el trabajo. No sé. Este mapa, sigo diciendo que es muy... Por scriptum. Y esto no está optimizado como para... Mira, una granja. ¿Dónde se pueda entrar? Dios mío. No me lo creo. Mira, esto sí que es nuevecito. Bueno, esto no es nuevo, pero vamos ahí. Quiero decir que no. Está aquí... O sea, está bien. Está bien así, pues, el aspecto. Pero ya te digo, si todas las casas nuevas están cerradas... Esto continuamente... Esto continuamente... No sé, a mí... Se me queda un poquito... Good shoot. Pero no sé, es esto, ya os digo, si te tiras al suelo, no puedes colocar la AMG. Aquí puedes poner todos los OPs que quieras. Tú llegas a hacerse así... Mira, aquí... Tratado de dar gusto, chicos. Bueno... No sé. Hay un cambio. Sí. Bueno, si yo estoy, por ejemplo, aquí, yo digo... Bueno, pues nos movemos a esa casa. Nos atrincheramos. Ah, no. No se puede entrar. Bueno, pues... En otra de esas mismas. Ah, no. Ahí no se puede subir. Ya está. Eso es el problema de este mapa. El resto... Está guay. Vamos... Echamos un walkthrough. O sea, la ambientación está guay. Es diferente a lo que hemos visto antes. Pero, señor... Déjeme entrar a las casas. ¡Hombre! ¿Qué pago? Hemos pagado 50 pagos por el juego. Este señor dijo... ¿Eh? Escucha. Este señor dijo... Yo me voy porque está llegando la guerra. Pero antes... Recojo las manzanas, cierro todo bien y me dejo las manzanas. ¿Veis? Esto está muy chulo. Pero si no se puede entrar... ¿Sabes? No sé si habéis visto alguna vez un pueblo... Un pueblo nuclear. Bueno, por eso ya sabéis que cuando hacen pruebas nucleares... Hacen... Bueno, hacían en la década de los 40 y los 50. Hacían como unos pueblos de mentira. ¿Vale? Que era pues para poner casas y demás. Para ver cómo reaccionaba la bomba que iban a probar. Frente a X materiales. Pues... Estos mapas... Da ese puto... Ese puto aspecto, tío. De estar en un mapa que es... Pues un Dumi. Que es una prueba. ¿Sabes? Que es de mentirijilla, de cartón. Pero es que lo estoy pensando... ¿Y desde dónde protegen el punto los alemanes? Vamos a ver. ¿Y este sonido nuevo? What the fuck? ¿Qué coño? Pues acabamos de tener una vista de lo que pasa. Esa era la única casa realmente abierta. Vale. Se han pensado bien este mapa, tío. Es que... No sé, nos da el aspecto ese... No sé, nos da el aspecto ese... ¿Vale? Bueno, pues ya termino con esto. Yo creo que ha sido suficiente por hoy. Ya ver lo que han hecho. Que sinceramente... Si tengo que poner una nota... Le pongo un... 6. Porque le tengo cariño al juego y tal. Pero... Tío, no sé. Pon casas que se puedan entrar. Es que... No es tan difícil, tío. O sea... En otros juegos de peor calidad... Incluso... Se ha podido entrar a casas... Aunque las casas no tengan nada dentro. Como es el caso de Poderscript una Rx444. Pero esto, tío... Patético. Pero bueno. Hasta aquí. Espero por lo menos que... Puedan ver... Que es lo que viene.